A 50 metros gire levemente, ala, dentro de dos horas tengo a toda la familia en casa y aún no he empezado a asar el pavo. Vaya des a 300 metros, en la rotonda salga por la primera salida. Cuando conduces pensando en tus preocupaciones, dejas de pensar en lo único que importa, tu seguridad y la de todos. Al volante céntrate.